Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Aplana de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Estoy grabando este podcast en noviembre de 2020, en un momento en el que no podemos salir de nuestras ciudades. Y quizás por eso, cuando viajar es una añoranza o un deseo, he decidido hacer un episodio sobre literatura de viajes. Para ello, he contado con una entrevistada de lujo. Lola Escudero es directora de comunicación en Geoplaneta, Lonely Planet y Lumberg, secretaria general de la Sociedad Geográfica Española y Viajera Incansable. Además es de Cartagena, mi ciudad de adopción, y una persona extraordinariamente generosa. En este episodio hemos hablado sobre los primeros libros de viajes, sobre exploradores, sobre mujeres exploradoras, sobre la Sociedad Geográfica Española y sobre el tristemente desaparecido Javier Reverte. Con Lola Escudero hoy vamos a hacer un viaje a través de las palabras y de la literatura. Lola, bienvenida a un día de libros. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta. ¿Has hecho algún viaje por inspiración de algún libro? Específicamente, no, bueno, sí, creo recordar alguno, pero normalmente son los libros los que me vienen sobre los viajes que realizo. Pero recuerdo uno que hice al Río del Olvido, que era un libro de Julio Llamazares, y decidí seguir ese río, que es un río por León, por el norte de León, y me resultó fascinante seguir el libro a la vez que iba caminando por ese paisaje. Y luego ha habido muchos otros libros que he llevado de cabecera en mis viajes, pero que, bueno, nunca se puede hacer exactamente el mismo recorrido. Pero sí la inspiración está en los libros. Lola, entrando en materia, ¿qué es la literatura de viajes? Pues mira, la literatura de viajes es una parte de la literatura que tiene muchas facetas, porque por literatura de viajes se puede decir que es la de los viajeros que van escribiendo sus percepciones, sus aventuras, sus relatos. A veces simplemente su viaje le sirve de excusa para hablar de otros viajeros previos y de otras experiencias previas. Pero también yo incluyo en la literatura de viajes todos los que hacen, por ejemplo, biografías viajeras, historias de exploración, las novelas que están inspiradas en viajes o que te hacen viajar, que son a su vez un viaje. Incluso las guías no son literatura de viajes, pero en algunos momentos es narrativa de viajes. Y luego, por ejemplo, también son libros de viajes todo el fenómeno que hay ahora muy potente de libros sobre naturaleza. Se han recuperado clásicos como Emerson o como Jureux, y que son personas que se instalaran en la naturaleza y que querían ver el mundo de otra manera. Entonces yo creo que tiene muchas facetas y yo incluyo siempre un poco todo, biografías, novelas y el relato propiamente de viajes, el más puro que es el viajero o el escritor viajero que va recorriendo el mundo y escribiendo lo que es la crónica de viajes. Nos podemos remontar a Ulises, si queremos, como primer relato viajero, o a Herodoto o a la monja Egeria, que es nuestra literatura. Entonces hay muchas facetas, creo. Sí, pero hay un momento especial que yo creo que es a partir del romanticismo, cuando se inician todos esos viajeros a recorrer el mundo. Sí, es el momento en el que empieza a haber un mayor volumen de gente viajando a partir del Grand Tour que hacían los jóvenes formados, sobre todo los británicos, y que iban a Italia y pasaban por Alemania, iban contando sus aventuras, y sobre todo después en el siglo XIX. Todo esto está muy ligado a la mejora de las comunicaciones, en el siglo XIX a la llegada del ferrocarril y de otros medios de transporte mucho más veloces, y eso hace que la gente pueda viajar de otra manera. También al nivel cultural que va aumentando y que la gente tiene otras iniciativas. Y bueno, va todo encrechendo, y luego en la literatura de viajes hay muchísima, por ejemplo, del tiempo de Entreguerras. Hay muchísimos libros maravillosos de los años 30, que coinciden con un periodo en el que la gente puede viajar bastante cómodamente y bastante asequible, ya no solo los ricos, ya no solo los nobles o la gente con dinero, como hacían en el siglo XVIII y también en los principios XIX, sino que ya se hace todo mucho más democrático. Ya por no contar ya actualmente que aquí, hasta el momento, hasta que llegó la pandemia, viajaba todo el mundo. O sea que otra cosa es que lo contaran y que lo contaran bien, porque también hay un auge de las historias de viajes, yo no diría literatura de viajes porque no llegan, pero bueno, todo el mundo quiere contar lo suyo, para eso están los blogs, que han sustituido en parte a ese diario de viajes que todos llevaban antes, pero para que eso se convierta en literatura, pues hay una premisa básica, y es que esté bien escrito, que interese, que sea ágil, que lo que te cuente haga... Yo creo que hay tanta literatura buena, 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 de viajes que no deberíamos de pasarnos a otro territorio hasta que no hubiéramos leído todos esos grandes libros de viajes. Hay españoles y hay otras partes del mundo, realmente. Recomiéndanos alguno. Uf, como me ponga. Mira, por ejemplo, es que puede ser para muchas cosas, pero, por ejemplo, yo empezaría a lo mejor por los más clásicos, esos que todos los que nos gustan los libros de viajes hemos oído hablar o los hemos leído. Por ejemplo, los que son de corte periodístico, como Kapuscinski. Kapuscinski es un clásico del periodismo de viajes que es imprescindible. Está, pues, Ébano, o el Imperio, o los viajes con Herodoto, que es un conjunto de relatos viajeros. Pues yo creo que está considerado el mejor reportero del siglo XX y, bueno, es una manera de sumergerse en territorios como el continente africano o como el Irán del Shah. Bueno, tiene libros extraordinarios, ¿no? Imprescindibles para periodistas y para viajeros. Otro clásico que siempre se cita, que es para poner una nota de humor, porque los viajes no tienen por qué ser contados siempre de una manera seria, profunda, llena de citas y tal. Y para mí el ejemplo es el antropólogo inocente de Nigel Barley, que es un libro de antropología, yo creo, el más divertido que se ha escrito. Y que este Barley, que es británico, se instala durante unos años en una tribu muy poco conocida del Camerún para realizar un estudio etnográfico. Y esa crónica de esa instancia en el Camerún, pues va transformándose y es un relato interesantísimo de esa parte de África, pero todo contado con humor. Por ejemplo, me gusta ir a los clásicos, y aquí voy a poner dos clásicos españoles, imprescindibles. Uno de ellos es el gran Manu Leineche, periodista, reportero de viajes, y tiene un libro, bueno, tiene muchos, pero tiene un libro que se llama El camino más corto, que yo recomiendo, y es un viaje que él hace en el año sesenta y tantos, que lleva veinticocos años, se une a una institución para recorrer el mundo en coche de cuarenta mil kilómetros en dos años. Y entonces, años después, se escribe los recuerdos de aquel viaje que hay que leerse, se puede leer muchas veces, porque es muy entretenido y combina viajes, periodismo, aventura, y esa cosa del joven que se lanza al mundo y que, bueno, que lo va descubriendo. El otro clásico español de la literatura de viajes que hay que hablar de él imprescindiblemente es Javier Reverte. Javier Reverte ha muerto hace apenas diez días o menos, buen amigo, fundador conmigo de la sociedad geográfica, y un gran escritor de viajes, porque además tiene un mérito impresionante, Javier, porque lo que hizo fue poner de moda en España un género que no se publicaba, que no se editaba, y que no tenía lectores, que es el libro de viajes. Y lo hace a la manera británica, que es combinar los detalles anecdóticos de su viaje con la historia del país que recorre, con los datos económicos. O sea, va combinando la realidad actual con el relato de la historia. Y lo hace muy bien, tuvo mucho éxito con El sueño de África, que hace un recorrido por África Oriental, y luego lo completa con otros dos libros, una trilogía de África, que para mí son absolutamente imprescindibles. O sea, Vagabundo en África, el segundo, el tercero, son los caminos perdidos de África. Y yo creo que son imprescindibles en cualquier biblioteca viajera. Y luego Javier ha escrito sobre todo el mundo, porque no ha parado de viajar. Yo el otro día recuperé el último e-mail que nos intercambiamos, y es de siete días antes de morir, que yo no sabía que estaba tan mal, que me sorprendió mucho cuando me lo dijeron, porque digo, fue a buscar, digo, pero si yo acabo de hablar con él. Y me pedía un libro de Japón para organizar un viaje a Japón. Y quiero decir que tenía esa vena viajera que no le abandonaba. Era un periodista de raza y se convirtió en un buen cronista de viajes. Y bueno, yo creo que le debemos eso, el haber reactualizado y revitalizado en España un género, un género al que luego han seguido pues ir a otros grandes amigos también, como Cristina Morató, que también organiza Sociedad Geográfica, y que ella optó por otro tema, que es la biografía de grandes viajeras, de la mujer en el viaje. Pues sería otro apartado también, igual que la naturaleza en el viaje, pues la mujer en el viaje. Aquí podemos ir a los clásicos, es decir, a los diarios de viajes de grandes viajeras, o podemos también ir a este tipo de biografías como el que hace Cristina, que va recuperando historias magníficas de grandes mujeres, que no hubo demasiadas en la historia del viaje, porque sobre todo es que no hubo demasiadas que escribieran y que dejaran sus viajes por escrito, pero las hubo. Y ahí pues hay temas muy interesantes. Mira, volviendo a los clásicos que decíamos, la primera viajera en España, la Monca Egeria, era una dama del siglo IV después de Cristo que se embarca en una aventura que es la progrinación a Tierra Santa desde Galicia. Y va contándolo en unas cartas que escribe a las monjas de su convento, a sus amigas. Es la primera crónica de viajes que existe en castellano y probablemente una de las primeras crónicas del mundo medieval, desde luego. Y es curioso porque, aunque sea un territorio que ahora nos parece ir a Israel, pero entonces era atravesar todo el mundo conocido. Y lo hace en un periodo de la historia, en el Bajo Imperio Romano, donde hay mucha seguridad en el Mediterráneo porque es todo un imperio, con lo cual está todo muy controlado, no hay guerras grandes con el territorio que atraviesa. Y ella debía ser una dama noble y va protegida todo el rato por los soldados romanos, va aprovechando la red de carreteras romana, etc. Pero es un relato muy curioso y muy apasionante. Hay una edición muy buena de Carlos Pascual que se puede encontrar en muchas historias en la línea del horizonte, lo ha publicado más recién. recientemente, y que, bueno, es cortito y yo aconsejo para ver que el viaje no es algo realmente moderno, sino que la inquietud de viajar estaba incluso en una época donde todo el mundo estaba construido a su territorio. y, bueno, aquí saco también un tema que me gusta que es el del valor de los editores, porque hay varias editoras, mujeres, que han tenido el valor de montar editoriales especializadas en viajeras. Dos completamente, las dos buenas amigas y la sociedad, una es Pilar Tejera, que tiene una editorial que se llama Casiopea, donde está recuperando unas historias fascinantes de absolutas desconocidas, sobre todo británicas, pero en general, ¿no? Tiene unos libros muy interesantes de historias viajeras victorianas en su mayoría. Y la otra es Pilar Rubio, que creó una editorial que se llama La línea del horizonte, que yo aconsejo a mirar su catálogo porque ha recuperado clásicos de la literatura viajera muy interesantes de todos los tiempos y también, bueno, otros no clásicos, sino que también está publicando otros relatos viajeros o historias viajeras, todo con una calidad de verdad impecable, impecable. Y, bueno, pues creo que hay que tener valor para ser editora en estos tiempos y de otra pequeña y más tan especializada. Podría seguir eternamente edición de libros, está, yo que sé, podríamos hacer un rock trip por la América auténtica con Steinbeck, por ejemplo, al que le debemos la imagen esa del oeste americano, ¿no? Viajes con Charlie es un libro que hace con su, de un viaje que hace con su perro y se recorre 40 estados de los Estados Unidos por pistas, por carreteras secundarias, compartiendo mesa con camioneros, con vendedores y da una imagen del paisaje de las gentes de la auténtica América. O, por ejemplo, bueno, una obra que me encanta que es Hacia los confines del mundo, que es un libro, novela realmente de Harry Thompson que es para viajar con Darwin hacia Tierra de Fuego porque es la novela del viaje de Darwin y Fitzroy a Tierra de Fuego en un barco de la armada que es el Beagle, el famoso Beagle, que van a cartografiar las tierras patagónicas y a estudiar su fauna y su flora, pero este libro está en la mejor tradición de la novela de tipo aventura como las de Conrad o con las de Melville y vemos a un joven Darwin y a un Fitzroy mucho menos conocido pero es humanista, que es marinero, que es aristócrata y este tándem permite hacer una novela que es una colisión de ideas y una exploración magnífica. Ese libro lo recomiendo a todo el mundo, está editado si no recuerdo mal en Salamandra. Hay muchísimos o por ejemplo a los que les guste la montaña pues es imprescindible leer a Krakauer que tiene un libro que se llama Mal de altura que probablemente es su mejor libro aunque es muy famoso por otro que se llama Ciarrutas salvajes que llevó al cine pero Mal de altura habla en primera persona porque es la historia de una expedición al Everest muy trágica a finales del siglo XX no sé, noventa y tantos en los que mueren doce personas y se convierte en la mayor tragedia del Everest y Krakauer fue uno de los pocos supervivientes entonces escribió esa historia y se convirtió en un bestseller de lectura ubicada para todo el que le guste la literatura de montaña nosotros en Foplaneta acabamos de editar uno que se llama Esencial Krakauer que son varias historias suyas cortas pero también lo recomiendo porque es una manera de ver el mundo de la aventura Has comentado antes nos has hablado de la sociedad geográfica española hay varios compañeros y compañeras tuyos que están trabajando en literatura de viajes además de estar dentro de la sociedad a mí cuando hablaste cuando hablas de sociedad geográfica española pues me suena a salones ingleses llenos de caballeros planeando expediciones y gabinetes de curiosidades llenos de momias y de fósiles ¿qué es la sociedad geográfica española? pues mira la verdad es que ese mundo es como tiene un aura romántica para muchos porque de allí salieron por ejemplo de la Royal Geographical Society pues salieron las grandes exploraciones o sea la conquista de las Montes del Lilo y todo eso y bueno y es un mundo que atrae y realmente la sociedad geográfica la creamos hace veintitantos años un grupo de periodistas escritores porque ya estaban Manuel Guineche Luis Carrandel Javier Reverte Cristiano Morató bueno y otros muchos oiéramos 14 no éramos tantos cuando la fundamos y lo único que pretendíamos era por un lado recuperar muchas historias que en España están bastante olvidadas del mundo de la situación por otro divulgar fundamentalmente divulgar cosas en torno al conocimiento del mundo no tenemos esa aura que tú dices de ese club decimonónico pero bueno tenemos otras cosas que afortunadamente lo suplen y sobre todo tenemos unos socios completamente volcados entusiastas que les encanta muy curiosos que les encanta las diferentes facetas del mundo y no solamente de la exploración sino porque ahí tenemos biólogos antropólogos historiadores es un poco un redescubrimiento de ya nos gustaría ser la Nación Geográfica o la Real Geográfica pero es ahora la Sociedad Geográfica Española y como digo pues nada otro de nuestros objetivos desde el principio ha sido la recuperación de la historia de la exploración española porque España tiene una historia de exploración fabulosa pero fabulosa muy poco conocida porque siempre hemos tenido ese complejo la leyenda negra nos hizo mucho daño de que como de haber hecho algo malo o sea de que bueno se conquistó América los ingleses no dicen se conquistó África se exploró África bueno pues nosotros exploramos también pero hay que ver el contexto en lo que lo hicimos mientras que los ingleses los franceses su momento de expedición cumbre es en el siglo XIX cuando ya hay periódicos cuando hay medios de comunicación cuando hay medios también de de transporte nosotros lo hacemos en el siglo XVI básicamente XVII allí no hay periódicos ni nada o sea aquí ellos se iban hacían todas esas hazañas y luego llegaban en forma de crónicas de los jornistas de indias y tal pero no había esa difusión de sus historias y entonces tenemos historias increíbles que podemos ver en literatura de viajes también por ejemplo la historia de Álvar Núñez cabeza de bata que yo digo que es el primero que se hizo un rafric por América porque se recorrió nueve años todo el sur de los Estados Unidos fue el primero que lo hizo viviendo con los nativos bueno lo deja escrito en unos diarios que se llama Naufragios que están puntados en español que aconsejo a todo el mundo que los lea porque es una historia de aventuras como del oeste directamente como del oeste vive como un chamán dentro de las de las tribus americanas bueno es una historia fascinante o como Orellana que hizo la primera travesía del primer descenso del Amazonas y que lo cuenta su cronista Gaspar de Carvajal lo cuenta y te lo lees incluso en el lenguaje del siglo XVI y es una aventura increíble o sea de todas las machadas que hacen pero sobre todo es que llega al final recorriendo el río más largo de la tierra sin saber que lo había recorrido porque realmente no sabe lo que ha hecho y llegan casi todos vivos y se han enfrentado a las indígenas a las amazonas a un montón de peligros y es una aventura fascinante la historia de la exploración española está absolutamente llena de estas historias también hay historias tremendas hay que ponerse en el contexto en el que estábamos que no podías hablar de cosas que ahora nos parecen terribles pero que entonces bueno pues era el contexto histórico y bueno desde los primeros viajes de Cristóbal Colón que está rodeado de gente como Juan de la Cosa al cartógrafo como Ojeda bueno es que son todos personajes realmente muy curiosos mira yo animo a la gente nosotros hicimos hace años un libro que se llama El Aldas de los Exploradores Españoles que está publicado precisamente por Geoplaneta y que bueno ahora mismo creo que se ha agotado pero lo van a volver a revisar en breve y se pueden encontrar en muchas librerías y es un resumen de las grandes exploraciones a modo casi de diccionario ilustrado pero y va recogiendo y hay ahí montones de historias y muchas que se nos han quedado en el tintero por falta de espacio incluso historias de mujeres desconocidas pues Mencía de Calderón que hizo la primera caravana de mujeres que fue al Río de la Plata con una caravana de mujeres a Paraguay concretamente después y es una historia también de aventuras que se hizo una serie hace unos años en televisión española sobre esta aventura de mujeres por el Nuevo Mundo y que las pobres lo pasaron fatal pero al final de esas de esas chicas que llevó Mencía de Calderón a Nuevo Mundo desciende toda la clase noble sobre todo de Paraguay todas las familias de Paraguay más antiguas descienden de aquellos las llevaban eran chicas solteras o viudas que llevaban para casarse con los hombres que estaban allí según los reyes absolutamente le llamaban el paraíso de Mahoma porque estaban vamos tenían cada uno dos y tres mujeres y dijeron no 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 aquí hay que poner orden vamos a mandar una caravana con chicas españoles que se casen con los españoles de allí y que pongan un poco de orden a familiar aquellos conquistadores pero hay muchísimas historias también de mujeres en el nuevo mundo muchas de ellas desconocidas que se empiezan ahora a retomar mira Inés de la Mamía por ejemplo Inés Suárez la compañera de Valdivia que ahora está a la serie en televisión española pero que sobre una novela de Isabel Allende basada en este personaje que la acompañó Valdivia en la conquista de Chile que también tiene una historia fascinante muchísimas la verdad que me pongo claro si me van ocurriendo una tras otra un libro tras otro libro ¿A ti el tema de los exploradores es un tema que te apasiona? Sí me gusta porque vas descubriendo vidas fascinantes y muchos muchos fracasos más que éxitos fracasos que tienen pero como yo digo ¿qué es el éxito y qué es el fracaso en la exploración? Por ejemplo Sackleton que animo a leerse el libro de Atrapados en el Hielo de Sackleton que es fantástico pues Sackleton es un hombre es un fracaso de expedición sin embargo ha pasado a la historia como un gran héroe ¿por qué? porque supo liderar un grupo y sacarlo adelante a pesar del fracaso es decir que consiguió que todos sus hombres sobrevivieran a aquel desastre que les tuvo varios años atrapados en el hielo pues consiguió sacarles de allí y lo consiguió con su liderazgo pero fue un fracaso él quiso atravesar la Antártida de lado a lado y ya nada más llegar ha calculado mal y se le queda el barco atrapado eso es un fracaso en cambio también es un fracaso por ejemplo el de Robert Scott el de la carrera con Amundsen por llegar al polo sur que él es un fracaso porque la expedición británica cuando llega al polo sur se encuentra que ya llega Amundsen y en la vuelta muere él con los cuatro hombres con los que le acompañan entre los tres hombres entonces eso es un fracaso sin embargo él deja escrito una carta dirigida a su mujer completamente bueno que la estudian en los colegios británicos porque es como un héroe de la exploración británica es tan emotiva y es todo tan tan glorioso con ese espíritu un poco victoriano ¿no? del honor y de la responsabilidad pues ya ha pasado la historia inglesa como un gran héroe él no consiguió nada porque realmente llegó cuando ya había llegado al otro el héroe sería Amundsen que despierta menos simpatías porque personalmente despertaría menos simpatías pues la historia del éxito y el fracaso es muy muy relativa y gente con mucho éxito como podría haber sido Colón pues es un personaje que normalmente pues que hay antipático o sea que bueno era tan retorcido tan negro tan no sé tan oscuro que no ha despertado grandes grandes elogios ¿no? y bueno pues en realidad es un éxito lo que hizo ¿no? consiguió lo que quería y más me gustan estas historias porque están llenas de recovecos y los libros de exploración son bonitos pero los libros de viajes bien escritos es que te metes como en otro territorio y te va llevando y ya que no podemos conocer todo el mundo porque sería imposible y porque además no nos da la vida ni nos da el dinero ni nos da nada pues podemos viajar a territorios increíbles con la buena literatura me gustaría que hablaras un poco de los premios anuales que concedéis en la sociedad geográfica española ¿qué es lo que valoráis en estos premios? sí desde hace 20 y tantos años los damos y son varias categorías entonces en cada una de ellas premiamos una cosa pero sobre todo nos gusta premiar gente muy conocida pero también gente desconocida que está haciendo cosas por el conocimiento del mundo desde gente que investiga a jóvenes que se embarcan en aventuras con fines ecológicos o con fines de investigación o también en algunos de esos premios se reconoce una carrera una carrera pues mira el último premio que dimos el premio nacional fue a Javier Reverte porque bueno todo una carrera por haber o sea lo mismo premiamos a un escritor de viajes como en el caso de Reverte un gran viajero como podemos premiar a un documentalista de viajes como a Temború que lo premiamos hace unos años y también a gente como digo joven y desconocida pero que está haciendo grandes cosas también premiamos fotógrafos que realizan un estupendo trabajo y otra forma de contar el mundo que no es con la literatura pero que es otra forma de contarnos cosas del mundo así que bueno lo que queremos es un reconocimiento general al mundo del viaje de la exploración de la aventura de la investigación nos estás nos has contado cómo ha sido hasta ahora la literatura de viajes esos exploradores ese descubrir del mundo pero hoy en día que parece que el mundo ya es todo conocido que ya no hay rincones y los que quedan sin explorar como decía Javier Reverte es porque no hay nada ningún nada económico que se rascara ahí ¿no? ¿qué es hoy la literatura de viajes? ¿cómo es? pues yo creo que es plantear otra mirada sobre los escenarios que ya conocemos yo creo que en la nueva literatura de viajes hay dos cosas por un lado el escribir o sea la buena narración hay libros nosotros acabamos de sacar uno que no es por tirar para casa pero puedes tirar para casa puedo pues mira un libro acabamos de sacar que a mí me ha encantado y que lo recomiendo publicado en Geoplaneta de Carolina Reymundes que se llama Millones de Pasos es un libro de esta chica que es ella es escritora es viajera que un día había viajado por todo el mundo y un día decidió que iba a ir a todas partes caminando porque ¿por qué tener prisa? o sea el viaje también está en el camino entonces decide que va a todas partes pero andando despacio pero no importa y se llama Millones de Pasos y está muy bien narrado y cuenta historias de sus viajes andando pero también de los personajes que se encuentra y tal pero sobre todo es que está muy bien contado o sea es un libro que te gusta leer para mí es el ejemplo de la literatura un poco de viajes y luego también está la otra que son los reporteros los periodistas que escriben sobre sus viajes que es muy interesante porque hay muchos en la tradición por ejemplo Robert Paplan que es un periodista americano que todos hemos leído mucho que habla de geopolítica pero también en España por ejemplo recomiendo dos libros de de Coa de Xavier Aldecoa que escribe magníficamente sobre África es un reportero de África y bueno la verdad es que tiene un libro magnífico de África en Península o Miquel Ayestarán en la misma colección de Península que escribe se llama Oriente Medio Oriente no me acuerdo cómo se llama el título pero es un libro sobre Oriente Medio que es un resumen un poco de cómo está ahora todo ese territorio entonces yo creo que la literatura de viajes ahora tiene mucho que decir porque va narrando lo que de verdad ocurre o sea está entre el periodismo y la narrativa y luego está como digo el auge de la literatura de naturaleza nosotros hemos lanzado ahora un premio de literatura en esta línea de la literatura de naturaleza es un premio de ensayo no es de narrativa que se llama literaterra que lo hemos lanzado con la asociación de geógrafos sociedad geográfica y geoplaneta y bueno que esperemos que nos lleguen muchos manuscritos en este sentido de recuperar un poco la literatura relacionada con la tierra con la naturaleza y con un descubrimiento geográfico y es otra línea o sea que hay muchas líneas todavía para la literatura de viajes que por otro lado nunca ha tenido tantos lectores como ahora porque no ha sido nunca una literatura de consumo masiva y ahora crees que hay un resurgir que hay un un mayor interés pues sabes lo que pasa que ahora hay más viajeros en el mundo que nunca porque realmente antes el viajar era una cosa reservada a las élites y como mucho pues se hacían vacaciones pero viajar como viajan ahora las nuevas generaciones bueno como viajaban hasta hace unos meses las nuevas generaciones que se les ha cortado un poco el tema a ver cómo van a recuperar el mundo del viaje pero nunca lo han hecho o sea ahora mismo un chico de 18 o 20 años ha visto más mundo de lo que a lo mejor antes lo hacía una persona a los 50 o 60 años y ha viajado con sus padres ha viajado solo en cuanto puede lanzarse al mundo hay gente que encuentras gente por todos los rincones del mundo encuentras gente joven o gente no tan joven lanzada a viajar y a dedicarse a viajar está el fenómeno también de los nómadas digitales gente que se dedica a viajar y a trabajar en otras cosas mientras tanto y ya tenemos una guía del nómada digital en Only Planet para hacerse nómada digital o sea que yo creo que ahora hay más interés por la literatura de viajes porque también la gente tiene más conocimiento viaja más le interesa más saber sobre el mundo y aunque está el peligro de lo que yo decía antes de los vlogs de viajes que está muy bien como diario de viajes pero que creo que no hay que elevarlo a la misma categoría es un diario de viajes como todos hemos hecho muchas veces al viajar y bueno si el diario de viajes detrás tiene algo más una investigación unas lecturas una reflexión sobre el mundo que ver es literatura de viajes si es simplemente contar lo que ves y dar consejos a otros viajeros estaría más en la línea de guía de viajes o ni siquiera eso simplemente de consejos de amigos hasta ahora hemos hablado de literatura de viajes ya para ir cerrando si me gustaría hacer un pequeño paréntesis para lo que es la narrativa de viajes como decías tú que son las guías que aportan esas guías que tiene que tener una buena guía y que nos aporta además por encima de un blog claro a ver una buena guía es muy difícil cada vez las guías por un lado han perdido su sentido porque mucha de la información está en internet la información más actualizada está en internet no es la guía nosotros somos los editores de Lonely Planet que son las guías más famosas en el mundo las más reconocidas las más prestigiosas y pasa su prestigio realmente en la actualización constante que no puede llegar al límite de la actualización de internet pero sí que se actualizan cada vez más y sobre todo en la garantía de que lo que ponen es real pero lo que ponen en las guías Lonely Planet por ejemplo son las opiniones selecciones de los editores de esas guías de los viajeros que hacen esas guías es decir no pretenden sentar cátedra sino que es la visión de un viajero concreto que dice pues yo selecciono de este sitio esto que ver las guías van teniendo cada vez menos información práctica antes se ponía hay que ir a este restaurante que claro ahora puede ser que haya cambiado el restaurante que los que no estén actualizados pero lo que no cambia es esa visión general del mundo entonces yo creo que una guía es imprescindible para viajar es un complemento que cuesta poco y aporta mucho porque da esa visión de conjunto que no te pueden dar diferentes bloques diferentes artículos luego lo puedes complementar pero para tener una visión de conjunto práctica de cómo ir de qué ver de qué te vas a encontrar de cuáles son los detalles en los que te tienes que fijar un sitio y otro pues no hay nada como una guía que son muy difíciles de hacer las buenas guías porque es muy difícil seleccionar vas a Nueva York cómo seleccionar bueno en Madrid o mira nosotras que somos de Cartagena bueno Cartagena sería más fácil hacerla no sé si hay una guía pero también habría que seleccionar y seleccionar por gustos y seleccionar para quién a quién estás dirigiendo esa guía si es un turismo familiar o si es un turismo de aventura o si es un turismo de naturaleza bueno es difícil hacer una guía porque lo difícil no es tener la información que eso era lo difícil antes tener la información sino lo difícil es seleccionar y extraer algo que en conjunto pueda servir de apoyo de bastón al viajero que pueda tenerlo de referencia bueno y también lo difícil es seleccionar quién va a hacer la guía eso es lo clave seleccionar a la persona adecuada como vamos a mí es una cosa que me encantaría ser hacer guías de viajes igual que ser crítica gastronómica yo hace muchos años hice guías de viajes y debo reconocer que es una de las cosas por un lado más placentera y por otro lado más duras porque era un rollo o sea era cuando no existía internet y entonces tenías que ir buscando la información yo volvía cargada de tarjetas de visita de folletos de bueno ocupaba estanterías en mi casa toda esa parafernalia de papeles y de fotos y de pero pero sí es una cosa complicada y por ejemplo en Lonely Planet mucha gente nos dice ¿cómo puede ser? bueno pues la página web de Lonely Planet .com no .es que es la nuestra de España pero en la .com hay un apartado que dice quiero quiero ser pero claro no todo el mundo primero porque tienes que tener una tradición viajera es decir tienes que haber hecho muchos viajes no solamente conocer tu ciudad sino haber viajado mucho para poner en perspectiva lo que ves es decir a ti te puede parecer maravilloso yo que sé el castiolofato de la página porque bueno te lo he puesto en contexto de cuando he viajado pues no es una gran cosa pero sí tienes que haber viajado mucho tienes que conocer muy bien el territorio en el que estás y lo tienes que ver con una visión extraña es decir lo tienes que ver como el viajero que viene de fuera porque mira nos pasan por ejemplo con la guía de Madrid que muchos madrileños dicen es que lo que pone son cosas muy obvias claro porque es que el que viene es como cuando nosotros leemos una guía de Londres pues si no nos pusiera el Big Ben ni sabes el Tamesis y tal pues mira o vaya guías que no viene lo esencial porque uno va a ver lo esencial y luego tiene que tener otras cosas que complementen y que te hagan sentir pero claro la gente dice bueno es que pone tablaos en Madrid y bueno pues si es que los turistas y los viajeros vienen y les parece que es una parte de Madrid un tablao claro un madrileño probablemente nadie tiene un tablao en su vida pero bueno pues hay que un poco o los restaurantes que aconseja pues a lo mejor algunos son muy típicos y no te ponen entonces tienes que tener esa mezcla de restaurantes que no deben de faltar y nuevas ideas restaurantes nuevos cosas originales detalles originales de los barrios que se van incorporando a las visitas que por antes no se visitaban pero que ahora forman parte de las visitas y entonces se elige eso y luego también se eligen perfiles muy concretos de personas por su expedicialización por ejemplo cada vez hay más en las guías apartados sobre actividades al aire libre deportes al aire libre entonces esas partes se suelen encargar a viajeros periodistas o bueno gente que demuestra su autoridad sobre el tema pero que sean buenos conocedores del tema un buceador pues es el que recomienda puede recomendar los precios o las inmersiones más interesantes y lo mismo pues con otras facetas como la gastronómica o bueno facetas más especializadas entonces las guías normalmente no las hace una sola persona por lo menos en el caso de las Lonely Planet cuando son de países las hace como la de la India creo que tiene veintitantos autores porque realmente cada estado o cada zona o cada actividad es completamente diferente el que conoce el sur de la India no tiene por qué a lo mejor conocer el norte o no tiene por qué conocer Casemir aquello es un continente con China pasa lo mismo luego hay otras guías más pequeñas de ciudad que si las hace una sola persona o un par de ellas pero realmente hay como una selección por muchos motivos para buscar un buen autor y luego muy paciente muy paciente muy meticuloso y un trabajo muy concienzudo de confirmar y contrastar información y datos ya por curiosidad ¿de dónde hiciste tú las guías? uy mira hice yo escribía sobre yo hacía reportajes de viajes entonces luego lo que son las guías las hice de Londres que me encantó pero me resultó complicadísimo por la selección porque era imposible seleccionar todo lo que veía me parecía interesante al final tienes que seleccionar me acuerdo que hice de La Habana hice de Lisboa que también me encantó porque me encanta Lisboa y me gustó mucho hacer y era una ciudad más asequible más fácil de acotar ¿no? las cosas que se pueden se pueden ver me acuerdo también de Atenas bueno eran casi todas de ciudades de países no hice ninguna una cosa no no de países no hice eran reportajes grandes pero no eran guías pero sobre todo de ciudades así que y era muy pesado de hacer del Cairo que me encanta el Cairo entonces pero ahora pesado de hacer porque porque había que recopilar mucho dato contrastar el dato confirmarlo pedir muchas referencias de precios era un trabajo de pateo o sea salíamos a las 5 o las 7 de la mañana el fotógrafo y yo y llegábamos al hotel que vamos así como para tirarnos y volver a empezar al día siguiente ¿cuánto tardabais más o menos en hacer una guía? pues depende porque realmente de estos sitios que te digo ya los había visitado muchas otras veces entonces realmente ya llevábamos un esquema de lo que quería hacer hacíamos unos viajes de 7-10 días como más intensivo para comprobar y para y luego pues seguías el trabajo ya de de allí o sea lo hacías allí lo que hacías sobre todo era recopilar datos volverte a patear todo aquí era aquello tremendo y bueno la verdad es que pero era muy bonito o sea me parecía un trabajo precioso o sea te metías en la ciudad como si estuvieras como si fuera una inversión o sea como si estuvieras ahí a fondo metiéndote en todas las tripas de la ciudad y bueno conocías mucha gente también porque hablabas con mucha gente para confirmar esos detalles y no sé era muy me acuerdo una anécdota porque en Londres teníamos que hacer la noche de Londres y claro estábamos matados por la noche estábamos como para irnos de copas pero claro teníamos que ir a los sitios que más o menos nos habían recomendado que habíamos seleccionado y tal entonces dijimos una noche mira vamos a contratar una agencia me acuerdo que eran unos ingleses que se dedicaban a llevarte a varios sitios de la noche pero llévanos a todos los que puedas en la misma noche o sea vamos a dedicar las noches a esto pero vamos a y claro los pobres estaban alucinados porque no tomábamos ni una copa en los sitios llegábamos mirábamos hablábamos bueno ya al siguiente cosa que viene nos pegábamos una paliza de ver no sé cuántos sitios a la vez pero bueno y luego están las guías especializadas que también durante un tiempo hice la guía gourmet que era ir a ver restaurantes y a off terminabas que vamos ya no sabía ni que porque porque todos los días comiendo y cenando era era así desde fuera suena muy bien pero luego para terminar rápido y a veces en provincias comíamos dos veces y cenábamos dos veces el mismo día para quitarnos lo de encima para entonces claro no comías nada porque realmente solamente probabas con lo cual y no se te tenía que identificar con que fueras tú que estaba haciendo una crítica gastronómica entonces claro se quedaban porque no probabas casi el plato y al tercero ya te sabían que eras crítica entonces nada me acuerdo mucho de aquello porque volvíamos derrengados y decíamos esto la gente pensará que es estupendo pero es un trabajito comer varias veces y cenar varias veces bueno a mí me parecía el trabajo ideal y ahora lo echo de menos sé que trabajo mucho más entretenido poco loco pero mucho más entretenido que el de hacer la comunicación de una empresa pero bueno está bien no me puedo quejar porque mi trabajo también es apasionante y me mueve en un mundo muy interesante son los libros y los viajes así que no me puedo quejar bueno Lola ha sido un placer hablar contigo y escuchar todas estas anécdotas y toda tu experiencia de tus dos pasiones que son la literatura y los viajes y que por suerte lo puedes compaginar en tu trabajo que eso es maravilloso la verdad es que sí la verdad es que sí y bueno yo soy de las que procuro divertirme con lo que hago o sea aunque fuera cagar piedras o yo que sé a lo mejor también me encontraba algún atractivo pero tengo esa suerte la verdad es que sí pues nada yo animo a todo el mundo de otras maneras a que a que eso lea admire curiosé las librerías especializadas en viajes porque se encontrarán autosolta maravillas o sea que no hace falta ir a cosas muy modernas porque hay absolutas maravillas completamente desconocidas en la literatura de viajes pues muchas gracias gracias a ti por haber compartido toda tu experiencia gracias Lola si el podcast te ha gustado me encantará que lo compartas en redes que le des a me gusta que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal te espero próximamente en un nuevo capítulo de un día de libros